Bueno, pues ya el Observatorio Ciudadano de León hizo su primer balance de lo que el alcalde Héctor López Santillana ofreció, se comprometió, firmó de alguna manera cuando era candidato a la alcaldía en reuniones con el Observatorio Ciudadano. No todos lo hicieron, no todos los aspirantes. Llegó el momento de, digamos, un primer corte. Para ello, pues, Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, lo hemos invitado. Ya dieron una rueda de prensa, ya dieron a conocer parte de esto, pero lo mejor es que lo platique de viva voz. Muchas gracias. Entra en detalles. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Muy bien, muchas gracias. Agradecerle al público y agradecerles a ustedes, sobre todo, a la cobertura que nos permiten darle, sobre todo, para que la ciudadanía pueda conocer lo que realmente se llama. Primero que nada, déjame decirte que el ejemplo del Observatorio Ciudadano Cunde, que ya en Guanajuato hay un Observatorio Ciudadano, que ya lo han organizado desde la sociedad civil. Porque hay otros que organizan desde el gobierno, ¿no? Esas son otras cosas. Entonces, yo creo que sobre todo por la buena marcha, la buena presencia y la trayectoria que ha tenido el Observatorio de León. Agradecemos, agradecemos sobre todo esa confianza de la gente que de alguna manera entiende esta parte. Que nuestro compromiso es con la ciudadanía, no con las autoridades, ¿no? Con las autoridades estamos, pero para coadyuvar, sino para maquillar cifras ni nada, ¿no? Ese es el objetivo. Luego, te quiero preguntar otras cosas, porque hoy salió la encuesta del Inegi sobre la percepción de las empresas en materia de seguridad. Y viene Guanajuato, pero primero vamos a lo poner. No, con todo gusto, hicimos una... ¿Ya conoces la encuesta? No, ya la conozco, pero además, previamente en junio nosotros hicimos una para las empresas. La haré llegar para que tú la veas y con todo gusto lo vemos. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo va el alcalde Héctor López Santillana? Bueno, mira, hay una parte que se llama Compromisos por León, debe estar como por la 10, más o menos. Página 10. Y nuestro criterio de evaluación fue el siguiente, es tres cosas muy sencillas, ¿cumplido en proceso o no? Un semáforo. Como un semáforo. El alcalde por periodo completo consideramos que está en amarillo, ¿por qué? Porque simplemente está él en funciones. ¿Tú crees que se puede ir? No le vemos todavía ninguna situación y cuando fuera así, bueno, tenemos que pensarlo. Un concepto que no vamos a poder evaluar hasta el último año, ¿no? Por eso lo dejamos en amarillo, porque en proceso siempre dice que no. Por otro lado, el... Pero en cambio me dicen que algún síndico ya se va. A eso no les hicieron primero nada. Bueno, yo creo que el que no ellos se lo tienen con la ciudad, ¿no? En la 3 de 3 está en verde porque de alguna forma, tanto él como sus funcionarios de primer nivel, no así el ayuntamiento, hicieron su declaración para hacer... El gabinete de Héctor López y Héctor López hicieron su 3 de 3. Correcto. ¿Esta es pública? ¿Esta es exposición? Sí, están en las páginas del mismo... Del mismo... Transparencia. No, el de Transparencia. Del municipio. Del municipio. Muy bien. Por otro lado, viene el Consejo Ciudadano Anticorrupción. En el Consejo Ciudadano Anticorrupción no se pudo avanzar con la forma como venía trabajando. Tú has de recordar tres buenos contadores, que era Toño Morfín. No, no, no. ¿Me vas a decir los de Bárbara Botella? Pues no funcionaron. Por eso no funcionaron. Se fueron de viaje a Las Vegas la contadora con la alcaldesa. Yo creo que dejaron mal sabor de boca en su momento. Y pues no funcionó tan bien igual, digo, porque no era anticorrupción. Yo creo que ni fue ni fa, ¿no? Sí. Ni fue ni fa fue. En su momento no se les vio nada y ahí pasaron... Primero ahí los amarraron todas las manos y en segundo lugar, pues realmente los resultados fueron mínimos. Mira, cuando te invitan a este tipo de cosas... Marister Santos se quejó de eso, ¿verdad? ¿Dónde? Marister Santos se quejó de eso al final. Sí, por supuesto. Si has de recordar incluso un evento muy grande que lo pagaron una asociación de casinos de Europa, que era una... como una... de altruista, ¿no? Supuestamente, y pagaron todo un evento de un millón y medio que trajeron al Pedro Ferriz de Compa para hablar de transparencia, ¿no? Los casinos no son muy altruistas, que digamos, pero bueno. Entonces, sin embargo, por ejemplo, aquí lo importante de esto... Sí, cobró 300 mil pesos, Pedro Ferriz, me acuerdo. ¿Hay el Consejo Constitucional Anticorrupción? Se formó con cierto retraso un nuevo consejo. Sí. ¿Pero ya está trabajando ustedes? Empieza mañana, mañana empieza precisamente, sale, trabajan y ya tienen sus elementos. El observatorio, a través de una de nuestras gentes, trabajó con ellos para dar las ideas generales. ¿Tiene un poco más de dientes este órgano? Bueno, eso es lo que quisiéramos, que tuvieran un poco más de dientes, por eso hablamos de la parte de anticorrupción dentro de la parte que mencionamos aquí, que está en amarillo, es porque es importante que de alguna manera se les dé facultades plenas para poder entrar en detalle y que además todas aquellas cosas que vayan a realizar tengan sustento, porque si no llegan a la parte de justicia y resulta que hay fallas en las cosas y pues bueno, no vas a hacer nada, ¿no? Por otro lado tenemos la infraestructura social. Hemos hablado de la infraestructura social como un tema muy importante, sobre todo porque consideramos que la ciudad, en esos polígonos de pobreza, que es un 60%, debe de cambiar su transformación, no en una avenida, sino también igual en aquella forma de incluirse en un mundo como el que estamos, en el cual pueda tener oportunidades a su manera o en su forma, pero para transformar su calidad de vida. En términos de política social vemos al municipio colgado del programa estatal impulso, no con un programa propio. Bueno, tiene un programa propio que se llama Mano con Mano. Es impulso trasvasado a León. Bueno, el impulso que es de 1.800 millones de pesos, se supone que debe ser con eso. Desgraciadamente hemos pedido más información, al momento no la tenemos para ver específicamente cuáles son las cosas, porque nosotros hemos echado a través de, digo, perdón, he hecho a través de lo que es el área de combate a la pobreza, que es una de las temas que manejamos, estudios especiales para sentarnos con la gente y decir, oye, a ti, ¿qué realmente te falta en la zona? Y entonces empiezas a ver que le faltan escuelas, que le faltan centros de salud. Movilidad. Bueno, punto que la movilidad se le están dando en algunas partes ahorita. En las joyas el mayor problema que salió en todos los sondeos previos a las elecciones, esto que hizo esta ONG que se llama... ¿David Herrera Ríos? ¿David Herrera Ríos? Ahí estamos también usted ahí, ¿eh? Movilidad, ¿no? La gente dice, no hay aquí como... O sea, hacer al trabajo dos horas o a la escuela dos horas implica que te levantes a las cuatro de la mañana, es deterioro de la cantidad de vida. Sí, me llevo un porciento más así rápidamente. ¿Propuesta cívica aquí se siente, David Herrera Ríos? Es propuesta cívica y auge, que son la parte. La parte de ahí es que dicen que algunas veces, por ejemplo, vamos a usar el transporte para dar cursos y para dar lo demás. Se me hace un poco pesado porque pues toda la gente va parada, ¿no? En su mayor parte y una parte sentada, ¿no? Pues allá trabajo. Pero bueno, es un buen proyecto. Entonces, la cartera de proyectos que debe de tener en este tema debe de ser más abierta, debe de tener un poquito más de visión hacia lo que debe de ser. Porque si no, nada más ves cuando vienen a la reunión, pero ya no le ves la claridad de las cosas. Y, por ejemplo, los comités que hay ahí, hay comités del PRI, hay comités del PAN, hay los consejos ciudadanos de ahí. Y, sin embargo, no encuentran la parte donde tú dices, oye, ¿de veras será cierto o no? Entonces, nosotros nos demos a dar la tarea de ir con las iglesias. Hacemos un ejercicio el fin de semana, los juntamos y entonces empezamos a ver lo que verdaderamente necesitan. Y ya estamos avanzando con algunos de ellos también igual. Entonces, por eso lo clarificamos así. En amarillo. En amarillo. El tema social. Se vendió después la permanencia eficiente y eficaz en puestos de seguridad pública. Pues ahí sí lo pusimos en rojo. Y lo pusimos en rojo por una sencilla razón, ¿no? El hecho de haber firmado un compromiso de no hacer cambios no era tanto como decir, no hay que hacerlo, sino simplemente decíamos ahí, era eficiente y eficaz. Pues ya lo hicieron, parece que un poco tarde. Pero bueno, por eso se queda así hasta que empecemos a ver los resultados. ¿Y es seguridad pública estrictamente? Esa es seguridad pública nada más, en continuidad en seguridad. No, pero además todos tus indicadores que tú levantas en otros contextos, te marcan que el tema de la seguridad sigue muy deteriorado. El problema es precisamente que ya avanza y una de las cosas que hemos dicho, hay una cosa que es importante que falta, que es inteligencia, otra que también es importante como puede ser la policía dignificada desde la academia, o sea, tienes que empezar a enseñarles realmente dónde se van a meter, qué van a tener y también saber ellos a qué aspiran también dentro de un nuevo trabajo de este tipo, ¿no? Finalmente ellos casi están dando la vida por ti. Creo que lo mínimo que tendríamos que hacer como ciudadanos es tratar de respetarles sus cosas o dignificarlos en su trabajo. Claro. Por otro lado, la información en seguridad, pues mira, la información en seguridad lo que queríamos era que estuviera abierta, que estuviera abierta pero con ciertos datos para que precisamente el que trabaja con datos o información, o ustedes que están al pendiente de algún dato, pues tengan información ahí, sino que tienen que andar rascando para ver qué es lo que sucede en la ciudad. Pero además todo lo que te puede dar la información. Tú haces un recorrido la semana o en la semana tienes una serie de gente que captas, pues puedes ver un panorama desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y te va dando ese movimiento que vas a tener en una ciudad. ¿Por qué? Porque es lo natural, la masa natural que se mueve en tu ciudad. Y entonces eso te puede permitir ver lo que está sucediendo. Por último, estaríamos hablando de lo que es la mesa ciudadana, como decimos, bueno, está en verde y por el hecho de que se formó, se le han hecho... Pero es un problema del gobierno. Se formó como... No, bueno, pero con él se lo pedimos a Héctor López Santillana que nos apoyara. Y él nos apoyó hasta el final a que se realizara. Digo malo derecho, sí, no, pero creo que es un esfuerzo donde es 60 y 40. ¿No? Pues sí. Pues sí. Son los ciudadanos que deciden participar ahí, que dan su tiempo. Es el esfuerzo organizativo que incluso desde el OCL se ha impulsado. El gobierno nomás está a las caiditas, ¿no? No, yo pienso que... No faltaba que no aceptara. Bueno, yo creo que ahora con lo que hizo el día de ayer el señor gobernador en tratar de encontrar que efectivamente la ciudadanía la requiere para hacer un verdadero trabajo sobre la seguridad es importante. Ahora, hay que hacer una serie de tareas. Ojalá y que las personas que se sumen a ese compromiso se sumen con la verdadera apertura tanto a la autoridad de escuchar al ciudadano. Porque si no la escucha y simplemente quiere hacer lo mismo, no va a avanzar. ¿Terminaste con esta evaluación? Esa es con la evaluación. Te puedo preguntar otros temas. Con todo gusto. Está el reporte de la cuenta pública, también ahí la tenemos. La cuenta pública, ¿por qué es importante para nosotros? Porque de repente te empiezan a manejar cifras y en un determinado lugar o en otro se te van los números. Y lo podemos ver con la basura, ¿no? Por ejemplo, la basura de venir en un costo determinado, hoy tienes que pagar una cantidad muy grande, unas en dólares y otras en pesos mexicanos. Y entonces la parte venía de 180, 190 millones de pesos, se va a 291, 100 millones de pesos más. Con potencialidad de seguir creciendo con la cosa de dólares. Bueno, pero ¿no estaban peleando en tribunales este asunto de la dolarización? Sí, sigue peleándose en tribunales. Pero mientras tanto va con ese gasto. O sea, a la fecha se llevan 183 al mes de agosto. Esto es a una de las dos empresas, ¿verdad? A Red Recolector. Sí, pero se proyecta en 275. Pues de todas maneras, aunque estén peleando, está ese gasto todavía ahí disponible. Y así como eso puede ser el servicio de limpia, policía municipal preventiva, cuánto se gasta por cada habitante, por ciudadano, la deuda pública. ¿Este documento está accesible a los ciudadanos? Sí. Está en la página web. Sí, mira, nos lo hemos mandado, está en la página web, pero aparte de esto, nos lo hemos mandado a todos los representantes del ayuntamiento. Todo derivado de la cuenta pública. Sí. ¿Cerrada a dos mil? Ahorita, al mes de agosto. Y hacemos proyección hacia lo que sería el 15 del 18. Nos faltan algunos elementos porque no los veíamos muy claramente y cuando pedíamos la información a través de transparencia... Sí, es otro nivel de análisis de los CL, doctor Alberto, ¿no? Sí, precisamente es el... Por eso nosotros pedíamos un gobierno abierto, que creo que el día de ayer hubo una exposición que nos perdimos por estar en Guanajuato, que es precisamente una de las cosas que estuvimos pidiendo mucho con el alcalde, que era el gobierno abierto y además con datos exportables. O sea, que tú puedes bajar información y la transformas en realidad para poder decir por peso, por habitante, por AG, por colonia, por ciudad, por lo que tú consideres, ¿no? Porque ya tienes manera de poder hacer una exportación de datos. Y todo esto ya lo estamos realizando en el observatorio en una de las áreas. Esta área le toca a Eliseo Martínez. Y aquí puedes ver los nuevos préstamos, por ejemplo. Veíamos que los préstamos vienen pagándole la cuenta del otro. Si tú ves ahí en millones de pesos en Guerrero, se pidieron 258, pues 278 pagó Sheffield y además se le pidió 800 millones. Viene Bárbara Botello, ella pide 540, paga 304 de los de Sheffield. Y ahorita el pobre de Héctor no puede pedir prestado nada y lleva 73, porque Bárbara dejó más raro, de tal manera de que pagara... Ella no pagara mucho, pero el que tendría que pagar más va a ser Héctor, pero a partir del siguiente año, ¿no? O sea, amortizar los préstamos de los otros. Así es. Entonces tienes que tener un cuidado sobre esto, porque es muy fácil autorizar un presupuesto. No, ve cómo están las otras entidades. O sea, la deuda de pronto se va, ¿no? Puedes estar en un nivel manejable y si no, estás al pendiente. Y este es un punto bueno que nosotros consideramos que sí fundamental, porque te va a permitir sí estar ahí al pendiente de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es un nuevo trabajo. La deuda pública, como te decía aquí. El gasto de publicidad, bueno, aunque no sé si les toque a ustedes o les toque o no les toque, ¿no? Pero mira, vamos a suponer, si tú sumaras, por ejemplo... Se gasta mucho en comunicación. ...94 millones de pesos en el 2014. Bárbara Botellos, se gastó mucho. En el 2015 ya le bajó. ¿Y estás seguro que tienes todo el dinero? Porque luego hay partidas escondidas. Bueno, esa es nada más la parte que pudimos tener. Todos estos datos, quiero, sí quiero aclarar, ¿eh? Todos estos datos nos los dio el municipio. En cuenta abierta, junto con la tesorería, nos dijeron, aquí están las cuentas, aquí está la información y aquí está de dónde proviene todo. Paso por paso. O sea, ya la administración de Villasana bajó mucho el gasto, complementada con Héctor López. Es correcto. Ahorita estás en 17 millones de pesos. Eso es muy razonable, ¿no? Entonces... ¿En qué te gastas 100 millones de pesos en publicidad? Sí. Era una pre-campaña. Pues una pre-campaña. Parques y jardines, que es una cosa que adolece. Aquí, sin embargo, mira, aquí sí le están metiendo ya dinero. Porque era importante. Pero, por ejemplo, en el 2014 se bajó a 29 millones. Pues es que se fue a publicidad. No. Entonces tienes aquí esta información. En la nombrado público es otro tema. Bueno, vamos a dejar esto para quien ya tenga curiosidad dentro de tu página. Es información que está abierta en el Observatorio Ciudadano de León. Es fácil la liga de ubicar y todo. www.ocl.org.mx Y dentro de la página encuentras ahí. Ahí lo vas a encontrar inmediatamente. Muy bien. Porque te quiero preguntar otras cosas. Con todo gusto. Invito a opinión. Ayer escribiste en la página de Zona Franco un comentario en una de las notas que llevábamos sobre lo que está pasando en León, en este nuevo centro comercial City Park, planeado, anunciado con la presencia de autoridades la semana pasada. Y donde, bueno, particularmente Zona Franco ha estado pendiente de saber cuántos de los permisos necesarios existen. Y si se va a hacer un estudio previo a todo de impacto vial y de impacto ambiental. Lo que creo que es justo en esa zona de la ciudad. Porque ya de por sí está colapsada. Además hay un puente inconcluso ahí que no sabemos cuándo pueda terminar a unos metros. Y ese propio cruce de Torreslanda. La prolongación de Torreslanda y, no Torreslanda, de López Mateos y Morelos. En ciertas horas es también un caos vial para las familias que habitan ahí. ¿Cómo estás viendo esto? La manera de presentarse el proyecto, la forma en que se conoció el hecho de que algunos regidores hayan dicho que no estaban enterados. El hecho de que el primer permiso date precisamente de enero de 2015, que es la administración de Bárbara Botello. Tan auditada que está en otros aspectos. Parece que esto no lo revisaron y lo mandaron tal cual. La forma de hacer desarrollo inmobiliario en León, que parece que no se modifica y que sobre todo tiene a la ciudad impactada fuertemente y que creo que es hora de cambiar. Bueno, fíjate que hay varios temas ahí y déjame irme en orden. El primero de ellos es por qué escribí esto. Bueno, sabes, ya de antemano que... Me encanta que escribas en la página, además eres de los que firman con su nombre, porque otros no lo hacen. No, porque bueno, de alguna manera he tenido la oportunidad de hacer estas obras. A mí me tocó hacer las obras en el tiempo del plan de vigorización municipal. Y esta obra en especial, cuando me senté a platicar con los dueños de los terrenos, no quisieron participar. ¿La prolongación de López Mateos? Lo que era... Empezamos donde estaba ahorita HIV, hasta ahí llegaba. De ahí en adelante los únicos con los que pude tener... Era campestre, hasta ahí llegaba. Hasta ahí. Con los que pude tener un acuerdo fueron los que estaban hasta lo que son ahorita las torres. Perdón. Sí, a las torres. Estás hablando de los años ochentas. Estoy hablando de los años setenta y seis, ochenta. Sí, de los ochenta, exactamente. En ese momento me siento con la demás gente para hacer la parte recta y continuar con la avenida y empiezan ahí. Hasta el libramiento, que ya existía. Hasta el sextento. En ese momento ya habíamos terminado el libramiento. También nos tocó con esa administración hacerlo. Aunque es federal. Sí, pero lo hizo el Estado. ¿Sí? Si has de recordar, lo hizo el Estado. No me acuerdo. Sí, el dinero se fue prestando. Creo que todavía no era ni reportero, pero bueno. Se les fue prestando. Bueno, pero entonces me siento del lado izquierdo con la demás gente y entonces dicen, nosotros estamos dispuestos a dar la tierra y a ponerle dinero. Y entonces se hace el cambio para donde está Plaza Mayor y se lleva por esa zona hasta allá. Porque las demás partes no querían participar. Y las deudas que trajeron... No existía Avenida Las Torres, seguía haciendo López Mateos hasta Plaza Mayor. Sí. Sí. Así es. Pero entonces lo otro se quedó así. Sí, lo que me extraña es que el desarrollo urbano, teniendo ya muy bien hecho el trazo, no permitiera que esa avenida continuara. Y que en un momento dado tu vida... O sea, que López Mateos siguiera seis carriles. Sí. Bueno, son casi ocho. Si tú lo ves con la bruga, son ocho. Deben de ser ocho carriles los que debería llevar. Entonces, en este momento, una obra como ese, de ese tipo, te imaginas que tiene nada más dos carriles lo que puede impactar. Número uno. Dos, la parte de lo que es edificación, vivienda. Tres, lo que es movimiento comercial. Cuatro, la cosa de tipo ecológico que debes de cuidar en una zona como esa. Entonces, dices, no puede ser posible que a los constructores se les exija una serie de cosas. Les darán hasta un año, un año y medio para darles el permiso de venta. Y en un momento, un lugar como este, aunque puede ser, puede ser, entre comillas, en la ciudad atractivo, por ser uno nuevo, como que es decir, oye, vas a llenar la zona de puros negocios de este tipo. Mira, yo no vería problema en que abran la cantidad de tiendas que quieran. Pues, a primera vez, es ley de oferta y demanda. Pero, que no pase que las soluciones viales las quieran hacer cuando el problema ya está. Bueno, lo vimos con la tasa. La planeación es una ciencia ya que en esta ciudad no se aplica, ¿no? Claro. Lo vimos con el puerto interior. Yo también. O sea, pensaste meter ahí cientos de empresas y nunca pensaste que iban a necesitar otra carretera, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues que esta vez que estás empezando, sí lo piensas, ¿no? Bueno, sobre todo que de alguna manera no puedes decir... El inversionista tiene la obligación, ¿no? Por supuesto. Pero imagínate, para llegar ahorita hasta allá y hacer toda una serie de obras, le va a costar mucho dinero porque le tienes que quitar a la tierra. A la tierra le tendrías que quitar mínimo una hectárea, dos hectáreas. Entonces, ya te quedas con cuatro hectáreas. Si con esas cuatro hectáreas tienes para poder hacer escuelas... Me preocupa una cosa. Ustedes que son Observatorio Ciudadano de León. Que la autoridad municipal, en lugar de estar vigilante y atenta, es decir, cumple con la ley y haz lo que quieras hacer. Estén tan entusiasmados siendo como los principales propagandistas del proyecto. Exacto. Ya nos pasó en Proyecto Escudo, Luis Alberto. En lugar de que el Procurador y el Secretario de Seguridad sean los que exijan resultados del programa Escudo, que es un programa privado que está arrendado al Estado, son los que tienen que salir a defenderlo, aunque todos los demás pensamos que no funciona. Acá el alcalde es el que va a poner la primera piedra. En la página de Facebook del municipio se anuncia el centro comercial, como si fuera una cuestión publicitaria. En lugar de estar preocupado, pues sí le entrega metodestudio de impacto ambiental, entrega metodestudio de impacto vial, ¿no? Etcétera. Claro, digo, sobre todo que son importantes, como digo yo, para el desarrollo de la zona, para el desarrollo de la ciudad, porque si no, otra vez va a volverse ahí un cuello de botella. Desde el punto de vista vial, ya deja de los demás que estamos hablando, que también es súper importante. Entonces, ¿qué va a suceder con ello? Pues que naturalmente vas a tener un problema ahí. ¿Van ustedes a analizar esto como observatorio? Lo voy a poner a consideración del Consejo, y el Consejo nos dirá realmente lo que debe de ser. Nosotros no queremos que la gente piense que nos metemos en un problema de tipo privado, nada más, ¿no? Creo que hicimos un estudio de movilidad, si has de recordar. Me preocupa otra cuestión, el Parque de los Cárcamos. En esta ciudad tenemos dos humedales. Bueno, hay más, pues, pero dentro de la zona urbana, la presa del Palote y el pequeño lago de los Cárcamos. Así es. Bueno, es la de Chévestre, un poquitito. Un poco al norte, ¿no? Es un santuario de aves migratorias. Así es. En su propia publicidad, el parque lo anuncia, ¿no? Así es. Bueno, ahí es como se ve o como parece ver en un proyecto que yo vi así, parece como que lo quieren incluir, como si fuera parte del propio centro, ¿no? Entonces lo adoptas, pero lo adoptas con una manera diferente y al ratito, pues, son situaciones que ya se disgregan. Entonces requeriría mucha transparencia y también una consulta ciudadana, ¿no crees? Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces esas son de las cosas que debemos de cuidar mucho. Sobre todo nuestra ciudad que tiene que, que el crecimiento vehicular es muy grande. Son dos mil o tres mil años. ¿Viste el reportaje del AM del lunes? Sí, por supuesto. Medio millón de automóviles. Así es. Entonces imagínate toda esa cantidad de autos, ¿dónde puedes manejarlos o cómo puedes manejarlos en una ciudad? Y creciendo, porque creo que las agencias están vendiendo todo lo que dan. Sí, y de todas maneras, mira, la gente, la gente tiene una, una parte ahorita de decir, oye, me tengo que aventar cuatro horas de ida y cuatro de venida, dos de ida y dos de venida. O sea, el 40% de su calidad de vida lo pierde en un traslado. Pues algunas veces dice, pues aunque sea uno viejito, me lo compro y me llevo a mi compadre, a mi amigo y a mi primo. Y ahí los llevo para el rumbo. Sí, pero la apuesta del CIT era un transporte público de calidad para que la gente deje sus autos. Entonces no está funcionando. Bueno, pues eso es otra de las cosas que tenemos que darle una buena revisada también igual. O sea, como te presentaba hace rato, ¿no? Los números. ¿Por qué esperamos entrar en números? Pues porque simplemente consideramos que ahí está un gran porcentaje de lo que se nos puede ir como ciudadanos. Entonces hay que entrar en el otro tema que también igual debe ser calidad de vida a través del medio del transporte. Déjame mencionarte rápidamente lo que vimos en el AM hace un rato. Publicado y que está por subir también en Zona Franca, esta encuesta del Inegi, publicada el día de hoy o ayer quizás, pero recientísima, que habla de... Me estoy cambiándome de tema. No, 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 pero es que traigo aquí también otra que hicimos. Habla de cómo sienten las empresas la inseguridad. Es correcto. Bueno, ya no la voy a encontrar. Nosotros le llamamos robo a negocios. Sí. Esto no sé si eran empresas grandes o empresas chicas. Pero esto está ya en el sitio del Inegi. Sí. ¿Cómo está ese aspecto de la inseguridad? Mira, aquí en la ciudad de León hicimos una percepción de la seguridad y victimización de negocios. 26 empresas micro, 42 pequeñas, 30 medianas y 11 grandes. No pudimos avanzar más porque pedíamos datos y datos y datos y como que a la gente se le hace un poco problemático consultar esta información. Ahora esta información. Sin embargo, con esto, ¿qué vimos? Por ejemplo, que el 66% es muy inseguro, se siente inseguro en sus negocios. La gente en sus negocios. Solamente el 11% se siente seguro. Sí, te escucho. Eso es muy bajo, ¿no? ¿Qué tan seguro es hacer las siguientes actividades para el funcionamiento de su negocio? Transacciones en bancos, compra-venta en centrales de abasto. Y así vienen varios temas. ¿Esta qué fecha es? Lo hicimos en mayo. Y te va dando ya una información de qué es lo importante en este tipo de situaciones. Lo hicimos primero porque te debe de ser, si tú vas a comprar material, naturalmente que hay alguien que está viendo que tienes efectivo. ¿Sacar dinero del banco? También igual es lo mismo. O si vas a hacer alguna transacción en una... Bueno, más o menos coincide, fíjate. Esta Inegi dice, 7 de cada 10 empresas estatales establecidas en Guanajuato consideran que la ciudad es insegura. Ahí está. La entidad, la entidad. Bueno, 6 y 2, 8. Coinciden, son consistentes. Es la escuela, la encuesta nacional de victimización de empresas 2016. Y trae otro dato, el costo promedio del delito por unidad económica a consecuencia del gasto de medidas de protección en 2015 asciende a casi 50 mil pesos. 48 mil pesos debe invertir cada negocio para seguridad. Las empresas a nivel nacional gastan 57 mil pesos. En Guanajuato 48 mil pesos. Más o menos también. También es lo mismo. Pero este es un estudio de ustedes. Este es de nosotros. Medidas preventivas, costos y medidas preventivas. Ahí está, mira. Muy bien. ¿De cuánto a cuánto usted tiene? Consistente los ambos datos. Es una encuesta en la de Inegi a 33 mil empresas en todo el país. Eso te lo mando también igual porque se fue hecho nomás para Puebla y León. Sí, pues además para sumar los dos resultados. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre. No, hombre. ¿Cuándo es la siguiente evaluación del alcalde? ¿Tentro de un año? No, tenemos una en seis meses. Y la que sigue ahorita sería la de seguridad a principios de marzo más o menos. Y tendríamos... El doctor acaba de anunciar un nuevo programa de prevención. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, sí. Ahí estamos también nosotros metidos con un mesa. Muy bien. Pero no queremos manejar, sino queremos ya hacer otro tema. Ya lo platicamos. Muchas gracias a tu público. Y gracias a todos ustedes, mi amable. Responsable como presidente del Consejo del Observatorio Ciudadano de León. Y bueno, fuente confiable y fuente siempre cercana a Zona Franca. Yo le agradezco mucho que acude con nosotros a compartirnos su información. La página hay que recordarla. Es ocl.org.mx. Ahí se encuentran todos estos datos y estos estudios que realiza el observatorio. Bueno, voy a continuar después de la pausa.